Afinidad primera parte segmento 4 6 de octubre de 1874 No tengo ganas de escribir esta noche. He subido a mi cuarto alegando una jaqueca y supongo que mamá subirá pronto a traerme la medicina. He pasado un día deprimente en la cárcel de Milbank. Allí ya me conocen y son joviales conmigo en la entrada. ¿Qué? ¿Ya de regreso, señorita Prior? Me dice el portero cuando me ve llegar. Yo pensaba que ya se habría hartado de nosotros. Pero llama la atención lo fascinante que es el penal para los que no tienen que trabajar aquí. Observo que le gusta llamar a la cárcel por su antiguo nombre y a veces de la misma manera llama carceleros a los celadores y matronas a las celadoras. Una vez me dijo que llevaba 35 años de portero en Milbank y que por lo tanto había visto pasar a muchos miles de presos por aquella puerta y que conocía las historias más terribles y angustiosas del lugar. Como hoy también llovía, le encuentro asomado a la ventana de la portería, maldiciendo la lluvia que transforma el suelo de Milbank en un lodazal. Dice que el suelo retiene el agua y que dificulta mucho el trabajo de los hombres en los terrenos. Es un suelo maligno, señorita Prior, dice. Me coloca a su lado delante del cristal y me muestra el sitio donde antaño, en los primeros tiempos del penal, había habido una trinchera seca que se cruzaba mediante un puente levadizo, como el foso de un castillo. Pero el suelo no aguantaba. En cuanto ordenaban drenarlo a unos reclusos, el támises se infiltraba y todas las mañanas lo encontraban lleno de agua negra. Al final tuvieron que cegar el foso. Me he quedado un rato con él, calentándome delante del fuego, y cuando he ido a la cárcel de mujeres me han llevado con la señorita Ridley para que la acompañara en su ronda. Hoy me ha enseñado la enfermería. Lo mismo que la cocina, está situada a parte del edificio de mujeres, en el hexágono central de la cárcel. Es una sala de olor enrarecido, porque es el único sitio donde las presas están juntas con otra finalidad que las labores o el rezo. Incluso aquí, sin embargo, tienen que guardar silencio. Hay una celadora cuya misión consiste en vigilar a las enfermas e impedirles que hablen. Y hay celdas separadas y camas Duras para las pacientes que causan problemas. En la pared hay un cuadro de Cristo acarreando un grillete roto y una sola leyenda. Tu amor nos encadena. Creo que tienen camas para 50 pacientes. Encontramos unas 12 o 13, la mayoría muy graves, tanto que no pueden levantar la cabeza hacia nosotras, sino solo dormir o temblar o volver la cara hacia sus grises almohadas cuando pasamos. La señorita Ridley las mira con dureza y se detiene en la cama de una. Mire, me dice señalando una mujer tumbada con la pierna al descubierto y el tobillo lívido y envuelto en una venda y tan hinchado que es casi tan grueso como el muslo. Es la clase de enferma con la que no pierdo el tiempo. Willer, dile a la señorita Prior cómo te has herido esa pierna. La mujer agacha la cabeza. Verá usted, señorita, me corté con mi cuchillo, me dice. Recuerdo esos cuchillos sin filo con que las reclusas tenían que desgarrar los pedazos de carne y miro a la celadora Ridley. Dile a la señorita Prior, dice esta, ¿cómo se te ha emposoneado la sangre? Pues, dice Willer con un tono ligeramente más dócil, entró herrumbre en el corte y se me infectó. La señorita Ridley emite un bufido. En Milbank ha dicho, era increíble la cantidad de cosas con que se restregan las heridas para que se infecten. El médico encontró un botón de hierro atado al tobillo de Willer para que se hinchara. Y claro, se hinchó tanto que tuvo que utilizar su bisturí para extraer el botón. Como si el médico estuviese aquí solo para atenderla a ella. Ha movido la cabeza y yo he mirado otra vez el tobillo tumefacto. El pie envuelto en una venda estaba totalmente negro y el talón, blanco y agrietado como la corteza de un queso. Un poco más tarde, cuando hablo con la celadora de la enfermería, me dice que las presas intentan cualquier argucia para que las ingresen en su pabellón. Simulan ataques, dice. Se tragan cristales y consiguen alguno para producirse una hemorragia. Intentan ahorcarse pensando que las encontrarán a tiempo de descolgarlas. Dice que ha habido dos o tres, como mínimo, que han calculado mal esta tentativa y han muerto ahorcadas. Dice que fue muy penoso verlo. Dice que lo hacen por aburrimiento o para poder reunirse con una compañera si saben que está ya en la enfermería. O que también hay alguna que lo hace por el mero afán de ser el centro de atención armando un alboroto. No le digo, por supuesto, que yo misma intenté en una ocasión una argucia parecida. Pero mientras la escuchaba, debo de haber cambiado de expresión y ella lo ha visto y lo ha interpretado mal. Oh, las mujeres que pasan por aquí no son como usted y yo, señorita, dice. Valoran muy poco su vida. Cerca de nosotras había una celadora más joven que preparaba una mezcla para desinfectar la sala. La hacen vertiendo vinagre sobre placas de cloruro de cal. La observo volcar la botella y el aire al instante se vuelve acre. Ella recorre después la hilera de camas con la placa en alto como un cura con un incensario en una iglesia. Por fin el olor se vuelve tan irritante que me pican los ojos y aparto la vista. La señorita Ridley me saca de allí y me lleva hacia los pabellones. Los encontramos en un estado completamente distinto de como los he visto. Hay mucho movimiento y voces que murmuran. ¿Qué ocurre? Digo, enjugándome todavía los ojos para eliminar el picor del desinfectante. Ridley me lo explica. Hoy es martes. Nunca he visitado la cárcel un martes. Y este día y el viernes, todas las semanas, las mujeres reciben clases en sus celdas. Me presentan a una de las maestras en el pabellón de la señora Yelf. Me estrecha la mano y me dice que le han hablado de mí. Creo que se refería a una de las reclusas. Resulta que conocía el libro de papá. Creo que se llama señora Bradley. La han contratado para impartir clases a las mujeres y tiene como ayudantes a tres maestras jóvenes. Dice que siempre son jóvenes. Una nueva hornada cada año. Pues no bien empiezan a trabajar con ella, encuentran marido y la dejan. Por la forma en que me hablaba he notado que me creía mayor de lo que soy. La encontramos empujando un carrito por los pabellones, cargado de libros, pizarras y papeles. Me dice que las reclusas de Milbank son muy ignorantes, incluso de las escrituras. Que muchas saben leer, pero no escribir, y que otras son analfabetas. Piensa que en este sentido son peores que los hombres. Estos son para las más aplicadas, dice, señalando los libros que hay en el carrito. Me inclino a mirarlos. Estaban muy gastados y bastante desechos. Me imagino todos los dedos encallecidos que los han ojeado y retorcido, con frustración o indolencia, durante el tiempo de condena en Milbank. He pensado que quizá hubiese libros que hemos tenido en casa. El Silabario de Sullivan, el Catecismo de la Historia de Inglaterra, el Preceptor Universal de Blair. Estoy segura de que la señorita Pulver me hacía recitar pasajes de estos textos cuando era pequeña. Stephen, en sus vacaciones, cogía a veces uno de estos libros y se reía diciendo que no te enseñaban nada. Claro que no hay que dar a las presas ejemplares muy nuevos, dice la señora Bradley cuando me vea musgando los ojos para leer los títulos fantasmales. Los maltratan. Encontramos páginas arrancadas que utilizan luego para cualquier cosa. Dice que las usan para ponerse rizos en el pelo rapado, debajo de los gorros. He cogido el Preceptor cuando la celadora le ha abierto a la maestra una celda cercana y lo he abierto para echar una ojeada a sus hojas desmigadas. Sus preguntas en aquel entorno especial sonaban raras, pero me ha parecido que emanaban un curioso tipo de poesía. ¿Qué semillas crecen mejor en suelos duros? ¿Qué ácido disuelve la plata? Desde el fondo del pasillo se oye un murmullo sordo e irregular. El crujido de suelas sólidas sobre arena y el grito de la señorita Ridley. No os mováis y repetid las letras, como os ha dicho la profesora. ¿De dónde vienen el azúcar, el aceite y el caucho indio? ¿Qué significa relevo y cómo caen las sombras? Devuelvo el libro al carrito y recorro el pasillo, haciendo un alto para observar a las mujeres que frunzan el ceño o musitan ante las páginas impresas. Paso por la celda de la buena de Ellen Power, por la de Mary Ann Cook, la chica católica de semblante triste que asfixió a su bebé, y por la de Sykes, la reclusa descontenta que atosiga a las celadoras pidiéndoles noticias de su escarcelación. Y al llegar a la arcada, en el chaflán del pabellón, oigo un murmullo que reconozco y avanzo un poco más. Era Selena Dauz. Le estaba recitando un pasaje bíblico a una mujer que escuchaba, sonriente. Ya no recuerdo qué texto era. Me han sorprendido el acento de Dauz, que suena tan extraño en los pabellones, y su postura tan mansa. En efecto, estaba de pie en el centro de la celda, con las manos enlazadas pulcramente delante del delantal y la cabeza muy gacha. Me la había imaginado, cuando por azar he pensado en ella, como el retrato de Crivelli, enjuta, austera y sombría. He pensado algunas veces en todo lo que dijo sobre los espíritus, los regalos que le hacían, las flores. Había recordado su mirada turbadora. Pero hoy, al ver cómo se agitaba su garganta delicada por debajo de las cintas de su gorro carcelario y el movimiento de sus labios mordisqueados, y sus ojos bajos mientras la acicalada maestra la observaba, parecía tan joven e impotente, tan triste y tan desnutrida, que me ha dado pena. No se ha percatado de que yo la estaba mirando hasta que he dado otro paso. Entonces alza la vista y sus murmullos cesan. Las mejillas se le encienden y noto que a mí también me arde la cara. Acababa de recordar lo que me había dicho de que el hecho de que todos pudiesen mirarla formaba parte de su condena. Agua demanda alejarme, pero la maestra, que también me ha visto, se levanta y me hace una señal. ¿Quiero hablar con la interna? Era cuestión de un momento. Daws ya se sabía la lección de memoria. Sigue, dice la mujer, lo estás haciendo estupendamente. Quizás yo hubiera observado y escuchado a otra reclusa recitar a trompicones un pasaje y recibir un elogio antes de volver a guardar silencio, pero no quería ver a Daws en este trance. Bueno, digo, pasaré otro día ya que están ocupadas. Y hago una señal a la maestra y la señora Jelf me acompaña a las celdas del pabellón siguiente, donde paso una hora visitando a reclusas. Pero, ¡ah! Esa hora ha sido desdichada y todas las mujeres me han parecido insulsas. La primera a la que veo deja su trabajo, se levanta, hace una reverencia, asiente y se deshacen salamerías mientras la señora Jelf vuelve a pasarles a rojo. Pero, en cuanto estamos solas, se me acerca y me dice, con un susurro hediondo, ¡acérquese! ¡acérquese más! ¡Que no me oigan decir esto! ¡Si me oyen, me roerán! ¡Me roerán hasta que grite de dolor! Se refería a las ratas. Me ha dicho que entran ratas por la noche. Siente sus pezuñas frías en la cara cuando está durmiendo y sus mordiscos la despiertan. Se remanga el brazo y me enseña las marcas. Estoy segura de que ella misma se las ha hecho con los dientes. Le pregunto cómo es posible que entren ratas en su celda. Me responde que las meten las celadoras. Las meten por la mirilla. Se refiere a la ranura de inspección al lado de la puerta. Las agarran por el rabo. Cuando las introducen veo sus manos blancas. Las tiran una a una por el suelo de piedra. ¿Le haría yo el favor de hablar con la señorita Huxby para que la libre de las ratas? Le digo que lo haré solo para calmarla y después me marcho. Pero la siguiente presa a la que visito estará casi igual de loca y también la tercera, una prostituta que se llama, que se apellida Jarvis, a la que al principio he considerado débil de mollera porque no se estaba quieta mientras hablábamos y rehuía mi mirada, pero al mismo tiempo recorría con la suya sin brillo todos los detalles de mi ropa y mi pelo. Al final, como si no pudiera contenerse, ha estallado. ¿Cómo podía llevar un vestido tan feo? Caray, era casi tan espantoso como el de las celadoras. Ya estaba mal que ellas tuvieran que ponérselo. Ella se moriría si llevara un vestido como el mío cuando volviese a ser libre y pudiera vestirse como se le antojara. Entonces le pregunto cómo se vestiría si estuviese en mi lugar y ella responde enseguida. Me pondría un vestido de gasa de chamberry y una capa de nutria y un sombrero de paja con azucenas. ¿Y qué calzado? Mocasines de seda con cintas hasta la rodilla. Pero eso, objeto con suavidad, sería un vestido para una fiesta o un baile. No se lo pondría allí en Milbank, ¿verdad? ¿Cómo que no? Para que la vieran o Dowdy Griffiths y Wheeler y Banks y la señora Bella y la señorita Ridley. ¡Ah, sí que se lo pondría! Al final su entusiasmo se vuelve tan frenético que empieza a inquietarme. Pienso que todas las noches, acostada en su catre, se imagina su vestido, repasa cada detalle fantasioso. Pero cuando hago demanda de dirigirme a la puerta para llamar a la celadora, se precipita hacia mí y se coloca muy cerca. Su mirada no es ahora apagada, sino más bien artera. ¡Hemos tenido una bonita charla, ¿verdad? Dice. Yo asiento y vuelvo a encaminarme hacia la puerta. Ella se me acerca aún más. ¿A dónde voy ahora? Me pregunta. ¿Al pabellón B? ¿Por qué? Porque si es así, oh, ¿le daría yo un mensaje a su amiga Emma White? Adelanta una mano hacia mi bolsillo, hacia mi libreta y mi pluma. Dice que solo necesita una hoja de papel y que yo podría deslizarlo en un abrir y cerrar de ojos por los barrotes de la celda de White. ¡Solo media hoja! Es mi prima, señorita, se lo juro. Pregunte a cualquier celadora. Me alejo de ella al instante y le aparto la mano apremiante que me tiende. ¿Un mensaje? Digo, sorprendida y consternada. Pero si ella sabe muy bien que no puedo transmitir mensajes. Si lo hiciera, ¿qué pensaría de mí la señorita Huxby? ¿Qué pensaría la señorita Huxby de ella por pedírmelo? La mujer se ha retraído un poco, pero no ha cejado en su empeño. ¿Qué daño iba a hacerle a la señorita Huxby que White supiera que su amiga Jane pensaba en ella? Dice que lamenta haberme pedido que estropee mi libreta, pero ¿no podría al menos decírselo verbalmente? ¿No podría hacer solo eso? ¿No podría decirle a White que su amiga Jane Jarvis piensa en ella y quiere que ella lo sepa? Muevo la cabeza y golpeo los barrotes de la celda para que la señora Jelf venga a liberarme. Sabe que no debe pedirme esto y lamento mucho que me lo haya pedido. Le digo, al oírme su mirada astuta se vuelve osca, da media vuelta y se cruza de brazos. Maldita sea entonces, dice con un tono muy claro, aunque no tanto como para que la oiga la celadora por encima del crujido de sus botas sobre el pasillo arenado. Es curioso lo poco que su maldición me ha conmovido. He pestañeado al oírla, pero luego la he mirado impávida y a ella al verme se le agria la expresión. Llega la celadora. Ahora sigue cosiendo, le dice en voz baja al abrirme la celda y pasar el cerrojo. Tras un tistubeo, Jarvis ha arrastrado su silla por el suelo y ha reanudado su labor. Y entonces ya no parecía osca ni amargada, como en el caso de Daws, sino solo infeliz y enferma. Seguía huyéndose al rumor de las ayudantas de la señora Bradley que iban recorriendo las celdas del pabellón E. Pero yo dejo ese piso y bajo a los pabellones de la primera clase y hago la ronda con su celadora, la señorita Manning. Al mirar a las presas en las celdas me sorprendo preguntándome cuál de ellas será la reclusa a la que Jarvis, con tanta impaciencia, quería enviar un mensaje. Por fin digo en voz baja, ¿hay aquí alguna prisionera que se llame Emma White? La señorita Manning me dice que sí y me pregunta si quiero visitarla. Niego con la cabeza, vacilante, y digo que lo pregunto solo porque otra mujer del pabellón de la señora Jelf estaba ansiosa de tener noticias de ella. Es su prima, ¿no? La prima de Jane Jarvis. La señorita Manning resopla. Su prima, ¿le ha dicho? Esa es tan prima de Emma White como yo. Dice que todo el mundo en la cárcel sabe que son amiguitas y peores que un par de tortolitos. Dice que descubriré que hay mujeres que se consumen por este motivo, que las hay en todas las cárceles en las que ha trabajado. Es la soledad a la que las empuja, ha dicho. Ella misma ha visto a mujeres recias enfermar de amor porque se han encaprichado de alguna chica que han visto y esta chica las ha rechazado o tenía ya una amiga a la cual preferían. Se ha reído. Procure que nadie trate de amigarse con usted, señorita, dice. Ha habido mujeres que se han puesto románticas con sus heladoras y las han tenido que trasladar a otra cárcel. Y el jaleo que han armado cuando las llevaban era de lo más chistoso. Vuelve a reírse y luego me conduce un poco más adelante. La sigo, aunque incómoda, pues ya les he oído hablar de amigas antes y yo también he empleado la palabra, pero me ha turbado descubrir que tenía ese sentido concreto y no haberme enterado. Tampoco me gusta pensar que casi he actuado inocentemente como alcahueta de la turbia pasión de Jarvis. La señorita Manning me lleva hasta una puerta. Ahí tiene a White, murmura, la chica en quien tanto piensa Jane Jarvis. Dentro de la celda veo a una chica fornida y de cara amarillenta que examina con los ojos amusgados una fila de puntadas torcidas en la bolsa de lona que le han mandado que cosa. Al ver que la observamos se levanta y hace una reverencia. La señorita Manning dice Muy bien, White. ¿Todavía sin noticias de tu hija? Y añade, dirigiéndose a mí. White tiene una hija al cuidado de una tía, pero creemos que esa tía no es buena, ¿verdad, White? Y tenemos miedo de que la pequeña siga sus pasos. White dice que no sabe nada de su hija. Cuando capta mi mirada yo doy media vuelta, dejo a la señorita Manning en la puerta de su celda y voy a buscar a otra celadora para que me acompañe a la prisión de hombres. Estaba contenta de irme, contenta incluso de salir a los patios en penumbre y sentir la lluvia en la cara, porque todo lo que he visto y oído allí, las enfermas y las suicidas, las ratas de la loca, las amigas y la risa de la señorita Manning, ha llegado a resultarme horrible. Me acordaba de cómo, al salir al aire libre después de mi primera visita, me había imaginado que mi pasado estaba precintado y sellado. Ahora, con la lluvia, notaba el abrigo más pesado y mi falda oscura estaba aún más oscura en el dobladillo debido a las salpicaduras de la tierra mojada. Vuelvo a casa en un coche de alquiler y me entretengo pagando al cochero con la esperanza de que mamá me vea. No me ha visto. Estaba en el salón entrevistando a la nueva sirvienta. Es una amiga de Boyd, mayor que ésta, que no se interesa por cuentos de fantasmas y afirma que tiene muchas ganas de ocupar la vacante. Yo apostaría a que mamá ha aterrorizado a Boyd hasta el punto de que ha sobornado a su amiga para que la reemplace, porque la chica dice que actualmente cobra un sueldo bastante más alto. Sin embargo, añade que está dispuesta a pagar un chelín al mes para tener un cuartito propio y un catre para ella sola. Donde vive ahora, comparte alojamiento con la cocinera, que tiene malas costumbres. Además, tiene una amiga empleada en otro sitio cerca del río y le gustaría tenerla cerca. Mamá le ha dicho No estoy muy segura. A mi otra sirviente no le gustará que tengas ideas que van más allá de tus obligaciones. Y verás, tu amiga debe saber que no puede visitarte aquí, ni tampoco te permitiré que acortes tus horarios para ir a verla. La chica responde que ni se le ocurre pensar algo semejante y mamá accede a contratarla durante un mes de prueba. Vendrá a trabajar el sábado. Es una chica de cara alargada y se llama Viggers. Me divertirá pronunciar su nombre. Boyd nunca me gustó mucho. Qué lástima que sea tan fea, dice Preece mirándola desde la cortina cuando la chica sale a la calle. Y yo he sonreído y después he pensado algo terrible. Me acuerdo de Mary Ann Cook, la de Milbank, acosada por el hijo del patrono. Y pienso en el señor Barclay rondando por la casa y en el señor Wallace y los amigos de Stephen que vienen a veces y me alegro de que ella no sea guapa. Y quizá, en realidad, mamá haya pensado algo parecido porque al oír el comentario de Preece ha movido la cabeza. Viggers será una buena chica, ha dicho. Las feas siempre lo son, son más fieles. Una chica sensata sabe muy bien dónde está su sitio. No habrá más desatinos por unos crujidos en la escalera. Preece se pone seria al oír esto. Tendrá que bandearse con muchas sirvientas, por supuesto, en Mary Jess. Todavía existe la costumbre en algunas mansiones, ha dicho esta noche la señora Wallace mientras jugaba las cartas con mamá, de alojar a las criadas en la cocina, durmiendo en repisas. Cuando yo era niña siempre teníamos a un chico que dormía encima de la caja donde se guardaba la vajilla. La cocinera era la única del servicio que tenía almohada. Me ha dicho que no entendía cómo yo era capaz de dormir con la criada removiéndose inquieta en el cuarto de arriba. Le digo que lo soporto de buena gana gracias a la vista que tengo del támesis, algo a lo que no podría renunciar, y que de todos modos, según mi experiencia, las criadas, cuando de puro miedo no sucumbían a un ataque de nervios, estaban tan cansadas por lo general que dormir era lo único que hacían en la cama. Es lo que tienen que hacer, exclama ella. Mamá le ha dicho que no debe hacer caso de nada de lo que yo diga sobre el tema del servicio. Margaret tiene tanto talento para tratar a las criadas como para manejar a una vaca, dice. Después, cambiando de tercio, nos pregunta si podríamos explicarle una cosa curiosa. En la ciudad había, en teoría, 30.000 costureras necesitadas, y ella no había encontrado aún a una sola chica que supiera dar, por menos de una libra, una puntada derecha en una capa de lino, etc. He pensado que quizá viniese Stephen en compañía de Helen, pero no aparece. Supongo que la lluvia les ha retenido en casa. Espero hasta las 10, subo a mi cuarto, y mamá acaba de venir a darme mi medicina. Estaba sentada en camisón y envuelta en la manta cuando ella ha entrado, y como ya me había quitado el vestido, se me veía el guardapelo en el cuello. Ella se ha fijado desde luego y ha dicho, —¡La verdad, Margaret! Pensar que tienes tantas joyas, bolillas, que nunca te pones y sigues usando esa antigüaya. —Pero me lo regaló papá —digo, pero no le hablo del rizo de pelo claro que guardo dentro y que no sabe que tengo. Ella insiste en que es una vulgar antigüaya y me pregunta que, si quiero tener un recuerdo de mi padre, ¿por qué no me pongo los broches o los anillos que ella mandó a hacer cuando murió papá? No le contesto y me meto el guardepelo dentro del vestido. Estaba muy frío contra la piel desnuda del pecho. Y mientras bebo la medicina, veo que mira los cuadros que he clavado en un lado del escritorio y luego este cuaderno. Yo había cerrado las tapas, pero la pluma estaba entre las hojas para no perder la página. —¿Qué es esto? —dice. —¿Qué escribes aquí? —Dice que no es saludable redactar un diario durante tanto tiempo que me reviviría mis negros pensamientos y me fatigaría. Yo he pensado, si no quieres que me canse, ¿por qué me das la medicina para que me duerma? Pero no se lo he dicho. Solo he cerrado el libro y lo he vuelto a abrir cuando ya se ha ido. Hace dos días, Priscila dejó una novela y el señor Barclay la cogió, ojeó sus páginas y se rió. No aprecia a las mujeres escritoras. Lo único que saben escribir, dice, son diarios del corazón. La expresión se me ha quedado grabada. He estado pensando en mi último diario que tanta sangre de mi corazón tenía y que sin duda tardó tanto en quemarse como lo que dicen que tarda un corazón humano. Quiero que este cuaderno sea distinto del anterior. Quiero que estos escritos no me hagan revivir antiguos pensamientos, sino que sirvan como el Doral para impedir que resurjan. Y así sería, ¡ay! Así sería si no fuera por los extraños recordatorios que Milbank me ha traído hoy. Pues aunque he consignado mi visita, he referido mi ronda por la cárcel de mujeres, como en otras ocasiones, la tarea no me ha tranquilizado, sino que ha abusado mi cerebro como un garfio. Tan es así que todos los pensamientos que se me pasan por la cabeza parecen engancharse en él y empiezan a retorcerse. ¡Piensa en nosotras la próxima vez que no pueda dormir! Me dijo Selina Dauz la semana pasada. Y ahora, tan despierta como ella querría que yo estuviese, pienso en ellas. Pienso en todas las reclusas en los oscuros pabellones de la prisión, pero en lugar de estar inmóviles y en silencio, están intranquilas y dan vueltas por la celda. Están buscando sogas que pasarse alrededor del cuello. Están afilando cuchillos para rasgarse la piel. Jane Jarvis, la prostituta, está llamando a White, recluida dos pisos más abajo. Y Dauz murmura los extraños versos de los pabellones. Mi cerebro ha captado las palabras. Creo que las recitaré toda la noche con ella. ¿Qué semillas crecen mejor en suelos duros? ¿Qué ácido disuelve la plata? ¿Qué significa alivio y cómo caen las sombras? 12 de octubre de 1872 Preguntas y respuestas corrientes en materia de esferas por el amigo del médium. ¿A dónde viaja un espíritu cuando abandona el cuerpo que lo ha albergado? Viaja a la esfera más baja a la que van todas las almas nuevas. ¿Cómo llega el espíritu hasta allí? Llega acompañado de uno de esos guías o espíritus de la guarda a quienes llamamos ángeles. ¿Qué le parece la esfera más baja al espíritu que acaba de partir de la tierra? Le parece un lugar de gran calma, brillantez, colorido, alegría, etc. Cualquier cualidad agradable tiene su sustituto allí porque esta esfera las posee todas. ¿Quién recibe y da la bienvenida al nuevo espíritu en esta esfera? Al llegar a esta esfera el espíritu es conducido por el guía de quien hemos hablado a un lugar donde están reunidos todos los amigos y familiares que le han precedido en este viaje. Le acogerán con sonrisas y le llevarán a una piscina de agua reluciente para que se bañe en ella. Le darán prendas para que se cubra los miembros. Le tendrán preparada una casa. Las prendas y la casa serán de sustancias preciosas. ¿Qué deberes tienen los espíritus mientras residen en esta esfera? Sus deberes consisten en purificar sus pensamientos en preparación para su ascenso a la esfera siguiente. ¿Cuántas esferas debe atravesar el espíritu durante su trayecto? Existen siete esferas y la más alta de ellas es el hogar del amor que denominamos dios. ¿Qué aspiraciones de obtener el ascenso a través de esas esferas puede tener el espíritu de personas que solo son medianamente religiosas, benevolentes, meritorias, etcétera? A las personas que poseen un temperamento afable y bondadoso no les costará avanzar, sea cual sea su posición en el plano terrenal. Las personas de carácter ruin, violento o vengativo verán su paso. Aquí el papel está rasgado, creo que la palabra es entorpecido. Las personas de una mezquindad especial ni siquiera serán admitidas en esa esfera más baja que ya hemos descrito. Serán trasladadas por el contrario a un lugar oscuro y las obligarán a trabajar hasta que sean admitidas o se arrepientan de sus maldades. Este proceso puede prolongarse durante miles de años. ¿Dónde se encuentra situado el médium en relación con estas esferas? Al médium o a la médium no se les permite el acceso a las siete esferas pero en ocasiones pueden ser conducidos hasta la entrada para que vislumbren sus maravillas. También se les lleva a veces al lugar oscuro donde trajinan los espíritus malvados y se les invita a observarlos. ¿Cuál es la residencia que corresponde a un médium? El médium no reside ni en este mundo ni en el próximo sino en esa tierra incierte y discutible que se extiende entre ambos mundos. En este punto el señor Vinci ha pegado un aviso. ¿Está buscando el médium la residencia que le corresponde? La encontrará en... y da la dirección de este hotel. El libro se lo ha dado un caballero de Hackney y se dispone a entregárselo a otro que vive en Farrington Road. Me lo trajo a mí con mucho sigilo y me dijo escuche no enseño estas cosas a nadie. Por ejemplo no le pasaré este libro a la señorita Seabree. Este tipo de textos los guardo para personas por las que siento afecto. Para evitar que una flor se marchite añade un poco de glicerina al agua en el fondo del jarrón. Esto evitará que los pétalos se caigan o adquieran un color pardo. Para que un objeto se vuelva luminoso compra una determinada cantidad de pintura luminosa de preferencia en una tienda de un barrio donde no te conozcan. Diluye la pintura con un poco de aguarrás y empapa con ella tiras de muselina. Cuando la muselina está seca se la sacude y desprende un polvo luminoso que se recoge y se utiliza para recubrir cualquier objeto. El olor del aguarrás puede atenuarse con un poco de perfume. 15 de octubre de 1874 A Milbank Al llegar a la entrada interior encuentro un pequeño corro de celadores y a un par de celadoras la señorita Ridley y la señorita Manning con su uniforme de la cárcel tapado por capas de piel de oso y las capuchas subidas hasta arriba del todo para combatir el frío. La señorita Ridley me ve y asiente con la cabeza. Están esperando la llegada de presos me dice procedentes de los calabozos de la policía y de otras prisiones y ella y la señorita Manning han venido a hacerse cargo de las mujeres. Le pregunto si le importa que espere con ellas. Nunca he visto cómo reciben a las recién llegadas. Aguardamos un rato y los carceleros se soplan las manos. Luego se oye un grito desde la portería y el sonido de castos y de ruedas de hierro y un vehículo sin ventanas de aspecto siniestro el carro de presidiarios entra bamboleándose en el patio de grava de Milbrank. La señorita Ridley y un celador jefe se adelantan para recibir al cochero y abrir las puertas del carro. Primero salen las mujeres me dice la señorita Manning mire ahí vienen avanza unos pasos ciniéndose un poco más la capa yo sin embargo me quedo donde estoy para ver a las presas según van saliendo. Hay cuatro tres chicas muy jóvenes y una mujer de edad mediana con una moradura en una mejilla todas tienen las manos inmovilizadas y sujetas con un par de esposas todas trastabillan un poco al descender del alto escalón trasero del carro y luego se quedan paradas un segundo y miran alrededor pestañeando ante el cielo pálido las torres fantasmales y los muros amarillos de Milbrank. Solo la mujer de más edad no parece asustada pero después me entero de que está acostumbrada a este entorno pues cuando las celadoras se adelantan para apresurar a las mujeres a que formen una fila irregular antes de llevarlas dentro veo que la señorita Ridley entorna los ojos así que otra vez aquí Williams dice y la cara amagullada de la presa parece ensombrencerse me coloco en la retaguardia del grupito detrás de la señorita Manning las mujeres más jóvenes siguen mirando alrededor bastante amedrentadas y una que se inclina para cuchichear algo a su vecina recibe una reprimenda su incertidumbre me recuerda la primera visita que hice a esta cárcel no hace ni siquiera un mes pero desde entonces cuánto me he familiarizado con los recorridos feos y monótonos que tanto me desconcertaban y con las celadoras y los celadores y hasta con las puertas y cancillas sus candados y cerrojos todos tienen un plam o un clic un pum o un clic ligeramente distinto según su solidez o su propósito es curioso es curioso pensar esto a media satisfactorio y a medias alarmante recuerdo a la señorita Ridley cuando dijo que había atravesado tantas veces los pasillos de la cárcel que podría recorrerlos con los ojos vendados y recuerdo que una vez compadecía a las pobres celadoras por estar tan obligadas como las reclusas a acatar el triste reglamento de Milbank así que casi me complace descubrir que entramos en el edificio de mujeres por una puerta que yo no conocía y que cruzamos una serie de salas que nunca he visitado en la primera encontramos a la celadora de recepción la funcionaria encargada de examinar los expedientes de las nuevas prisioneras y de anotar los detalles en un grueso libro de registro ella también mira con dureza a la mujer con el moretón en la mejilla no hace falta que me digas tu nombre le dice escribiendo en la página que tiene delante qué horrible fechoría ha sido señorita Ridley la señorita Ridley lee de un papel que tiene en la mano robo dice secamente y una agresión brutal a la gente que la detuvo cuatro años la recepcionista menea la cabeza y el año pasado te soltaron de aquí no Williams y con muchas expectativas de un empleo me acuerdo en el domicilio de una señora cristiana qué ocurrió allí la señorita Ridley responde que el robo tuvo lugar en la casa de esa misma señora y que Williams había agredido a la gente de la ley con un objeto sustraído a su patrona una vez apuntados todos los pormenores hace un gesto a Williams de que retroceda e indica que se aproxime a una de las otras presas es una chica de test tan morena que parece una gitana la recepcionista la hace esperar un momento mientras añade algún otro detalle en el libro vamos a ver su ojos negros dice por fin con un tono bajo cómo te llamas la chica se llama Jane Bond tiene 22 años y ha sido enviada a Milbank por haber practicado un aborto la siguiente he olvidado su nombre tiene 24 años y es una ratera la tercera tiene 17 y entró en el sótano de una tienda donde provocó un incendio empieza a llorar cuando la recepcionista la interroga y levanta una mano para frotarse desconsolada los ojos y la nariz humedecidos hasta que la señorita Manning se le acerca y le tiende un pañuelo toma dice estás llorando solo porque esto se te hace muy extraño acerca los dedos a la frente pálida de la muchacha y le aliza un pelo rizado toma esto la señorita Ridley observa la escena pero no dice nada la recepcionista exclama oh se ha equivocado al anotar algo en la parte superior de la página y se inclina con el ceño fruncido para corregir el error una vez terminados todos los trámites en esta sala conducen a las mujeres a la siguiente y como nadie me indica que debo marcharme a los pabellones pienso que puedo acompañarlas y presenciar el procedimiento hasta el final en la nueva sala hay un banco donde a las presas les ordenan sentarse y una sola silla la silla algo siniestra ocupa el centro del suelo al lado de una mesita en la mesa hay un peine y un par de tijeras y cuando las chicas las ven emiten una especie de temblor colectivo eso es dice la mujer mayor con una sonrisa aviesa tembláis aquí es donde os rapan la señorita Ridley la manda a callar de inmediato pero las palabras han hecho su efecto y las chicas parecen más asoradas que nunca por favor señorita no me corte el pelo exclama una de ellas oh por favor señorita la señorita Ridley coge las tijeras las hace chasquear un par de veces y luego me mira como si fuera a sacarles los ojos ¿verdad señorita prior? apunta con las tijeras a la primera de las chicas temblorosas la pirómana y después a la silla adelante dice y como la chica titubea adelante añade con un tono tan feroz que hasta yo me sobresalto o tendré que llamar a unos cuantos heladores para que te sujeten los brazos y las piernas piensa que acaban de salir de los pabellones de hombres y pueden ser muy brutos al oír esto la chica se levanta regañadientes y se sienta temblando en la silla la señorita Ridley le arranca el gorro y le pasa los dedos por la cabeza soltándole los rizos y extrayendo las horquillas que lo sujetan entrega el gorro y la recepcionista que anota algo a este respecto en el libro de registro silbando ligeramente al hacerlo y revolviendo en la lengua un caramelo de menta el pelo de la chica es de un color castaño como la herrumbre y tieso y oscuro en los sitios untados de brillantina cuando nota que el cabello le cae en el cuello empieza a llorar de nuevo y la señorita Ridley suspira y dice no seas tonta chica solo tenemos que cortarlo hasta la mandíbula y hay alguien que te vea aquí lo cual naturalmente redobla el llanto de la reclusa pero mientras ella tiembla la celadora le peina las trenzas grasientas las agrupa entre los dedos de una mano y se dispone a cortarlas yo cobro conciencia súbita de mi propio pelo que Ellis ha levantado y peinado con un movimiento similar no hace siquiera tres horas siento como si cada mechón se me erizase y empujara contra los alambres que lo prensan es horrible tener que contemplar cómo las tijeras avanzan y la pálida chica llora y se estremece es horrible y sin embargo no puedo apartar la vista no tengo más remedio que observar la escena con las otras tres presas asustadas fascinadas avergonzadas hasta que la celadora alza el puño y el pelo cortado cuelga en el aire y la chica se estremece y yo también cuando un par de mechones le saltan a la cara húmeda la señorita Ridley le pregunta entonces si quiere que le guarden el pelo las presas al parecer pueden solicitar que el pelo rapado se conserve guardado con sus demás pertenencias para recuperarlo cuando las liberen la chica mira una vez la coleta cercenada y mueve la cabeza muy bien dice la señorita Ridley lleva las trenzas a un centro cesto de mimbre y las arroja dentro a mí me dice con tono misterioso en Milbank el pelo no nos sirve para nada después las otras mujeres son sometidas a la sesión de rapado la demás edad lo sobrelleva con un altivo alarde de frialdad la ladrona con tanta congoja como la primera chica y como Susan ojos negros la abortista que tiene el pelo largo moreno y espeso como una capucha de brea o melaza maldice patalea y agacha la cabeza tienen que pedir a la recepcionista que ayude a la señorita Manning a sujetarle las muñecas y la señorita Ridley que le corta el pelo se queda sin aliento y colorada ya está fierecilla dice por fin caramba qué cantidad de pelo tienes casi no puedo agarrarlo todo con la mano mantienen alto los mechones negros y la recepcionista se le acerca para examinarlos y luego palpa con los dedos un par de trenzas qué pelo más bonito dice admirada auténtico pelo español lo llaman tenemos que atarlo con una hebra señorita Manning será un postizo precioso vaya que sí se dirige a la chica no estés tan rabiosa ya verás lo contenta que te pones dentro de seis años cuando recuperes tu antiguo cabello la señorita Manning trae una cuerda con la que atan el pelo y la chica vuelve a ocupar su sitio en el banco tiene puntos rojos en las zonas del cuello por donde ha pasado la tijera yo presencio todo esto con una sensación creciente de extrañeza y vergüenza mientras las prisioneras me dirigen de vez en cuando a miradas furtivas y temerosas como si se preguntaran qué papel terrible voy a desempeñar yo en su reclusión ha habido un momento cuando la gitana forcejeaba en que la señorita Ridley ha dicho qué vergüenza que la visitadora te esté viendo ahora que ha visto tu mal genio no te visitará a ti cuando el corte ha terminado y Ridley se hace a un lado para limpiarse las manos con un paño me acerco a ella y le pregunto en voz baja qué van a hacer con las mujeres ahora me responde con su tono habitual que las mandarán desvestirse para llevarlas al baño y a continuación serán examinadas por el médico de la cárcel entonces veremos dice que no esconden nada encima dice que las mujeres entran en prisión a veces con objetos escondidos en el cuerpo rollos de tabaco o hasta cuchillos después del examen médico les entregan el uniforme carcelario y son aleccionadas por el señor Shilito y la señorita Huxby el capellón el doctor Dabney el señor Dabney las visita en sus celdas después no reciben ninguna visita durante un día y una noche así pueden reflexionar sobre sus delitos vuelve a colgar el paño en un gancho de la pared y mira las desdichadas que ocupan el banco y ahora dice quitaos la ropa vamos espabilad ellas como corderitos mudos y mansos ante las tijeras de esquilar se levantan deprisa y empiezan a manipular los cierres de sus vestidos la señorita Manning saca cuatro artesas de madera de poco fondo y las coloca en el suelo a los pies de las presas yo observo un segundo la escena la joven pirómana que al despojarse del corpiño deja al descubierto la ropa interior sucia que hay debajo la gitana que al levantar los brazos enseña la oscuridad de su axila y que luego se vuelve con un pudor impotente mientras forcejea con los broches de las ballenas la señorita Ridley se me aproxima y me pregunta si quiero entrar a ver cómo se bañan la vibración de su aliento contra mi mejilla me hace parpadear y miro a otro lado digo que no que no quiero acompañarlas sino seguir mi camino hacia los pabellones ella se endereza tuerce la boca y creo captar un destello de algo por detrás de su mirada clara y desnuda una especie de diversión de satisfacción amarga como quiera señorita ha dicho dejo a las mujeres y no vuelvo a mirarlas la señorita Ridley llama a una celadora a la que oye pasar por el pasillo y le ordena que me acompañe al interior de la cárcel caminando con ella veo a través de una puerta entornada lo que debe de ser la consulta del médico una habitación de aspecto inhóspito con un lecho alto de madera y una mesa con instrumentos colocados encima dentro hay un caballero el médico supongo que no levanta la vista cuando pasamos tiene las manos en alto a la luz de una lámpara y se arregla las uñas la chica que me acompaña es la señorita Brewer es joven me ha parecido muy joven para ser celadora pero resulta que no es una celadora normal es la ayudante del capellán lleva un manto de color distinto del de las celadoras de los pabellones y sus modales parecen más afables que los de ellas y habla con más suavidad entre sus tareas está la de ocuparse del correo de las presas me dice que las mujeres de Milbank pueden enviar y recibir una carta cada dos meses sin embargo como hay tantas celdas a ella le llega correo todos los días dice que su trabajo es agradable el más grato de toda la cárcel nunca se cansa de ver la expresión de las reclusas cuando se detiene ante su puerta y les entrega las cartas soy testigo de ello porque ha coincidido que la señorita Brewer se disponía a hacer su ronda y yo la acompaño las mujeres a las que llama lanzan gritos de alegría y aferran las cartas que ella les entrega y a veces las aprietan contra el pecho o la boca solo hay una que parece asustada cuando nos acercamos a su celda la señorita Brewer le dice rápidamente nada para ti Banks no tengas miedo y me explica que esa presa tiene una hermana muy enferma y todos los días espera una carta con noticias de ella Brewer me dice que esto es la parte ingrata de su cometido la entristecía mucho tener que llevarle esa carta porque por supuesto yo sabría antes que Banks lo que contiene todas las cartas que llegan y salen de la cárcel pasan por el despacho del capellán y son inspeccionadas antes de su entrega por él o por ella vaya entonces usted conoce la vida de todo el mundo de aquí digo todos sus secretos y proyectos al oír esto se sonroja como si nunca lo hubiera visto desde esa perspectiva hay que leer las cartas responde es el reglamento y los mensajes que contienen son muy corrientes ¿sabe? como si no